Esta oportunidad el Comando Naval del Atlántico con relación a una actividad que ellos tienen con unos militares que vienen de visita a Estados Unidos están tratando la manera de ver cómo cooperan con lo que es el Departamento de Izabal en relación a lo que es reingeniería, remoción y alguna construcción en establecimientos educativos. En esta oportunidad para educación es bastante grande y fuerte esta ayuda que se nos está proporcionando y gracias al Comando por estar pendiente siempre de las necesidades de todo nuestro departamento y estar siempre al resguardo no solo de nuestras fronteras sino que también al resguardo de las necesidades que en nuestro departamento existen. Ustedes como educación licenciada me imagino que hicieron alguna propuesta. Así es, tenemos tres propuestas de establecimientos educativos que en su momento vamos a darlos a conocer donde ellos están bien interesados como brigada que viene de Estados Unidos designada para hacer este tipo de cosas. Ya los tuvimos una vez acá. Es una fragata que vino a ayudar en relación al remozamiento de lo que fue la biblioteca de nuestro departamento. Y en esta oportunidad se van a enfocar directamente a lo que es educación. Estamos bien agradecidos porque ustedes saben muy bien que las necesidades en los centros educativos son muchas. Son bastantes las necesidades que hay y sabemos muy bien que el maestro es el gestor, ¿verdad? Y el que siempre busca los medios de cómo nuestros establecimientos estén bien conjuntamente con los padres de familia. Es gracias a ellos que las comunidades educativas están de esa manera. Pero en esta oportunidad vamos a tener apoyo y ayuda de la brigada norteamericana. Licenciada, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? ¿El remozamiento de escuelas, canchas deportivas? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Así es, remozamiento. Estamos también solicitando lo que son áreas recreativas. Recordemos que nuestros establecimientos no cuentan con áreas recreativas. Ellos también remozan lo que son cocinas de establecimientos educativos, lo que son techos. Ven lo que es tubería, ven lo que es electricidad y ventanales. Y otro tipo de situaciones que hemos estado hablando acá con ellos. Que ellos están dispuestos a colaborar y van a ver como prioridad que el establecimiento educativo necesita más el apoyo y la ayuda por parte de ellos. ¿Cuándo estarán viniendo con esa ayuda? Primeramente Dios, vamos a empezar a trabajar hasta en el mes de septiembre del otro año. Pero ellos previamente ahorita ya están haciendo las gestiones, la planificación. Porque recordemos que ellos deben de pedir un presupuesto para realizar el tipo de acciones que se van a llevar a cabo en cada uno de los establecimientos educativos. Y con relación a esta reunión, pues ellos ya llevan un plan de trabajo y un modelo de lo cual en base a que ellos pueden realizar su presupuesto para ejecutarlo en diferentes establecimientos educativos. Gracias. 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 Gracias.